Bueno, ¿cómo te sientes con los tacos que te envió Neymar? Excelente Tocamos, tocaron la puerta, mi mujer salió y preguntaron por Neymar Buenas, por favor con Neymar, los señores de coordinadora Este, no, este, de parte de Neymar Y entonces nos quedamos así, ella se quedó así No, debe estar equivocado y después nos acordamos de que Ajá, y entonces abrieron la caja y salieron los bosequios, los tacos estos Puma Con esta nota Que le da agradecimiento también por el jugador, por el acercamiento con el niño Y le regaló, le mandó también esta camiseta Puma Puma lo estaba ahora en Neymar atrás Y esta sudadera también Puma Agradecimiento también con el jugador Una humildad contra el niño, bien chévere Bacano, chévere, de verdad, muchas gracias Neymar Si llega a escuchar este, este, esta entrevista, pues muchas gracias en verdad Como le dio felicidad, le dio felicidad porque no lo esperaba No lo esperábamos, en verdad, no lo esperábamos Tú sabes que hay, hay veces que prometen y no cumplen, si me entiendes Pero no lo esperábamos El niño está feliz por sus zapatos y su Su vestimenta que le mandó Neymar Muchas gracias Neymar Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Me siento muy feliz por el, lo sé que yo que me mandaste Me queda hacer un lugar Gracias 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 Gracias